Hola a todos, aquí estoy con mi amigo Paco y hoy vamos a mostrarles un vídeo en el que queremos contar su experiencia y cómo cuando trabajas con un preparador lo más importante es darle la suficiente confianza como para que pueda trabajar contigo, pueda conocerte y la preparación dé buen resultado. En el culturismo, es un deporte en el que la gente tiene mucha prisa y la gente enseguida piensa que el otro preparador tiene la píldora y cambio y cojo de ti y luego me voy con el otro y por ahí no van los tiros. Así que con Paco, nuestros pies trabajando juntos, creo que os va a servir mucho en ese sentido. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno a todos, aquí estamos con mi amigo Paco, el de La Solana, el dueño del Paco Gym que os dejamos aquí en la descripción, en el Instagram del gimnasio, visita obligada para cuando estéis en La Solana. Hoy vamos a hablar de un tema que ya he tocado antes, pero quiero mostrarles un ejemplo de que cuando tú empiezas a trabajar con un preparador hay que darle tiempo. El tema de la paciencia es una cosa que falla. Pasa con todos los deportes, no dejan trabajar, si no dejas trabajar no consigues los resultados. Cuéntanos Paco, nos conocimos en... En 2015, en junio, empezamos a trabajar, yo tampoco tenía prisa, quería trabajar con el tiempo y para coger resultados y me acuerdo que me preguntó que era mi meta o mi sueño y yo le dije pues ser campeón de España. Vimos el calendario de competiciones y establecimos la competición pues una entrevista. ¿Cómo planteo la preparación en un culturista como Paco? No llevabas una gran forma, no llevabas muy definido, llevaba normal, ni grande ni decidido. Entonces, lo primero que hicimos es una fase de regulación, ¿qué he recordado? No empezamos directamente, no, no. Hicimos una fase de regulación hormonal en la que le estuve descansando mucho tiempo. Cosa que mucha gente no entiende. La gente quiere empezar a tope desde el principio, no. Yo primero les hago descansar, les hago normalizar una analítica que seguramente no esté bien. Quizás la mandé de primera, no recuerdo si la mandé al llegar o si directamente regulamos y luego te la mandé. Pero lo primero es poner la máquina a punto, o sea, dejar la máquina ya lista para empezar a trabajar duro. Empezar a comer sin estar con el cuerpo preparado para ello. Hay fases del año en las que no podemos pretender siempre mantenerlo mejor alineado, sino que hay una fase que es de mantenimiento. Yo cuando hago una preparación a cualquier persona, que incluso no culturistas, que preparo para la piscina, cuando llega agosto yo no les hago seguir a coger volumen aunque quieran, no les hago una fase de mantenimiento. La quiero que se relajen, quiero que entrenen menos. En el caso de Paco, más que de mantenimiento, es una fase de preparación para lo que venía. Entonces, pues bueno, vamos alterando, vamos comiendo, voy viendo por donde respira, regulamos analítica y luego empezamos la fase de volumen, que la empezamos más tarde. Si empezamos en junio, pues yo ahora empezaremos en septiembre, octubre, ¿verdad? Sí, en septiembre, octubre. En septiembre, octubre empezamos la fase de ganancia de masa muscular. En el caso de Paco, como la comisión que no recordaba que era en septiembre, pues la prolongamos tranquilamente seguramente hasta mayo o más o menos en mayo. O sea, estuvimos unos meses de volumen. Las fases de volumen en un culturista, si realmente quieres cambiar, creo que deben ser un poquito más largas, pero bueno, mínimo entre competiciones un año y medio. Porque lo suyo son dos años. Al final, para que una fase de volumen sea productiva, hace falta tiempo. No se coge un volumen bueno en poco tiempo. El músculo hay que cogerlo, hay que asentarlo, que es una jerga un poco culturista, pero cuando te pones a trabajar con gente, ves que es real. Ves que cuando uno te coge y haces un volumen de 5 o de 4 meses, al final, esos kilos que subes son los primeros que te quitas. Entonces, al final, año a año estás igual. Si quieres cambiar y conseguir un volumen bueno, al final, y más claro que es una persona que ya tenía unos 40 años por el momento, pues al final el cuerpo no es como cuando tienes 18, 20 o 30, que todo va más rápido. Entonces, las fases de volumen tienen que ser largas. Cuanto más larga, mejor. Tampoco soy parte de eso, porque me gusta tener siempre el objetivo en vista. Planificamos esa fase durante esos meses de volumen y luego planificamos la preparación de competición. La fase de volumen fue dura. ¿Cómo fue? Bien. Bueno, al final tiene un momento en el que acabas saturándote, porque un culturista como Paco, que pesa casi 130 kilos en volumen, pues al final te doy a comer, te doy a comer bastante. De hecho, con mi vas comido más que con nadie que te lo hiciste tu preparar. Sí, la verdad es que sí, pero tampoco lo se resultaba tan pesado, como también variamos tanto las comidas. Muy importante, es muy importante el tema de la variedad. Si tú varias los alimentos y no comes siempre lo mismo, pues al final la preparación se hace más llevada. Incluso este año ha habido días, y los domingos le daba un día de descanso prácticamente, en lo que lo hacía en mi dieta. Le dejaba comer un poco lo que quería, pautado, pero lo que quería, porque al final en la fase de volumen lo que al final quieres es no comer, son días de descanso, entonces me gusta también incluso plantear el aire intermitente en algunos casos, que eso que tanto critico en fases de volumen puede tener cabida. Es una herramienta que puede tener cabida. Entonces, si el culturista está saturado de comer, pues en esos momentos en los que tiras el pie al acelerador y comes un poquito menos para luego estar más receptivo, al final consigue mejor resultado. La clave para tener una fase de volumen productiva es que dure. Si dura meses, cuanto más meses dures y seas capaz de aguantar, mejor resultado va a tener. Entonces, tiene que ser lo suficientemente larga como para conseguir coger volumen, pero sin acumular una excesiva grasa. Entonces, al final, tampoco llegamos a poder dar grasas excesivamente altas. Sí que, evidentemente, no tenías un aspecto de... Pero luego no nos costó mucho decirlo tampoco. No. Enseguida, cuando la grasa que coges es tan rápida, tan reciente, al final no cuesta tanto quitarla como la primera vez. Entonces, empezamos la dieta en el mes de junio. ¿No? ¿Recuerdan? Sí. Y llegamos a la comodición en el mes de septiembre. Sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pues la verdad es que, como era la primera vez, pues me resultó... Bueno, la primera vez que me llevaba en el tema de la preparación nueva escuela, como le llamamos, pues fue fácil. Sí, porque yo veía que no tenía que hacer tanto cardio, la dieta no era a base de pescado solo, teníamos chismil, yo tuve chismil casi hasta el último mes de julio y competía en septiembre. Fue todo más llevadero, pero bueno, luego cuando llegamos a la competición sí que es verdad que los resultados a lo mejor no fueron tan, tan buenos. A ver, el nivel de día en culturismo en España es alto, bastante alto. Entonces, llegamos al regional, conseguimos un... Fuimos finalistas, ¿no parece? Sí. Sexto, séptimo puesto, luego fuimos al campeonato de España y conseguimos un segundo puesto, que bueno, estaba muy bien, pero no fue, no es que digamos que Paco arrasó su primer año, ni mucho menos. De hecho, uno de los errores que cometen bastantes competidores en culturismo es que cambia mucho el preparador. Y para que un preparador, para conseguir buenos resultados, para que un preparador sepa trabajar y consiga explotar lo mejor de ti, tiene que trabajar tiempo. Entonces, si dejas un año y ya cambias de preparador, al final, cuando te han cogido el punto, ya empiezas con otro y hasta que te coge el punto, entonces, al final, Paco tuvo la suficiente confianza, yo también estaba muy contento con él y conmigo, entonces, continuamos otro año más. Yo siempre, con la gente que mejor resultados he tenido ha sido siempre, con la gente con la que más tiempo he estado. He conseguido el mejor resultado cuanto más tiempo llevas, porque mejor lo conoces y más puedes sacar de él. Entonces, realmente, el segundo año, después que nos preparamos, fue todo mucho, muy, muy diferente. Al partir con un porcentaje de grasa más bajo, la fase de volumen fue mucho más, la fase de no acumulamos tanta grasa, sin tener un mejor aspecto. Llegamos al mismo peso tácticamente, son 120 activas en volumen, pero el aspecto era diferente. Y luego ya fue la preparación de cara a la convicción, que fue cuando conseguimos tu objetivo, ¿verdad? Sí, conseguimos el objetivo que yo le comenté, que fue ser campeón de España. Fue campeón de España. Y cuéntanos qué se siente cuando consigues, después de dos años, conseguir el objetivo que te planteas. Bueno, después de dos años... Bueno, después de dos años, con él. Porque yo mi objetivo, yo fue en el 2009 cuando empecé a competir, y mi objetivo era ser campeón de España. Lo principal era, por mi padre y por mi madre, que estaban allí en estos momentos, siempre ha sido por los que más me han ayudado. Y luego también por mi preparador. He tenido gente que ha ganado campeonatos, la sensación que te queda es muy, muy similar a cuando ganas tú. Fue un momento súper especial, ¿verdad? Bueno, son muchos meses de estar muy encima, sobre todo en la fase final de la preparación, cuando te preparas para competir en culturismo. Las últimas semanas es que es casi un tacto casi diario. O sea, entonces, cuando ves que todos esos abusos al final llevan a conseguir el objetivo, que además yo cuando Paco consiguió campeón de España, había un nivel brutal. Yo, de hecho, pensé que no ganaba. Yo no lo vi nada claro, hasta que no se lo dieron. Y cuando consigues eso, dices... Es que ya es como... Llegas a tu objetivo y, bueno, te das cuenta que también cuando consigues tu objetivo y dices... ¿Y ahora qué? Y dices, bueno, al final, lo bonito, que es lo que siempre dice la gente, pero es la pura verdad, está en el camino, en el camino hacia el objetivo. Cuando lo consigues, dices, vale, pero lo bueno está en disfrutar el proceso. Por eso, las preparaciones tienen que ser duras, pero lo suficientemente duras como para no morir por el camino, ni abandonar, ni... Ese es el problema, que no... A lo mejor no compensa que sean tan duras si no consigues disfrutar. Porque en esto al final tienes que disfrutar. Si no disfrutar no tiene sentido. Y Paco disfruto mucho lo menos. Claro, se trata de un cierto proceso, tanto el de volumen, la definición y la competición. Y si lo haces a nivel espartano, pues hay gente que se llega a cansar y ya no pide más en la vida. Pero aparte, al hacerlo a nivel espartano no consigues los mejores objetivos. Hay que hacerlo con cabeza y con sentido. No sufrir por sufrir. Así que dicho lo cual, Paco, queríamos contar un poco el camino y sobre todo transmitir que cuando empiezas con un preparador y cuando te planteas un proyecto, no es de un día para otro. Bueno, ya llevamos cinco años trabajando, luego hemos tenido un año más de parón, tuvo una lesión y ahora vamos a volver a retomarlo. Y nos hemos tomado dos años para ir a competir. Sí, llevamos ya un año trabajando y vamos ya a competir la siguiente temporada. Bueno, este año nos ha pedido ya la cuarentena, que nos ha impedido competir este año, pero que al final no es tan fácil como cojo y venga, vamos a ganar. No, no, todos los objetivos, cuanto más ambiciosos sean, más tiempo requieren. Hay que tener la siguiente paciencia como para no abandonar. Hacer las cosas bien, saber rectificar el camino cuando te equivocas, no abandonar y perseverar. Ese es el único secreto, a mi modo de ver. Paco, me hacía poder trabajar contigo y seguir teniendo contigo. Y a vosotros nos despedimos hasta el siguiente vídeo.